como están amigos de youtube aquí les traigo otro vídeo más y pues en este vídeo vamos a hablar de cómo restaurar la pintura quemada un transparente quemado en partes de tu carro entonces espero les sirva el vídeo y aquí se los dejo aquí continuamos con el vídeo sobre cómo restaurar lo que es esta lo que es el clear quemado el transparente quemado la pintura que se daña en los carros en este caso pues esa que está en la colita es de un carrito honda y pues esta es la parte que se mira muy feo entonces vamos a durarlo y lo único que necesitamos es lo que es una una lija p de 1500 una navajita y el transparente es lo único que necesitamos en este caso y algo de agua para cuando vayamos a lijar la vamos lo primero que tenemos que hacer es remover toda esta parte toda esta parte de aquí tenemos que removerla con la navajita entonces vamos a seguir haciéndole así para quitar quitarle todo lo que es el clear quemado nomás tienes que hacerlo con mucho cuidado para que no vayas a rayar mucho la pintura entonces esto es lo que esto vamos a hacer así de esta manera ya tenemos remover todo el clear así como aquí es aquí yo ya se lo había empezado a quitar y todo esto lo tenemos que quitar con la navajita pero como se los digo con cuidado para que no vayamos a rayar mucho la pintura aquí estamos removiendo todo lo que es el clear se pueden ver aquí ya le hemos quitado mucho aquí todavía nos falta y todo este clear todo el que está levantado como bombeado todo ese es el que tenemos que quitar con la navaja bueno amigos ya que acabamos de quitarle todo lo que es el clear levantado con la navajita ahora lo que vamos a proceder es a fijarlo con agua y con la lija 1500 para tratar de remover lo restante de clear quemado vamos a fijarlo bien todo las partes donde está bien quemado y después vamos a proceder en echarle el clear entonces vamos a continuar con el video mientras que yo pues termino de lijar aquí esta parte hemos terminado de lijar nomás es dejar que se seque un poco tampoco es que le tienen que lijar tan duro porque no le van a quitar la pintura entonces ya nomás dejamos que se seque y le echamos el transparente hemos acabado hemos acabado de echarle clear y si ven la diferencia déjenme ponerlo así no es tampoco que quedó perfecto pero se ve mucho la diferencia como estaba antes entonces amigos también quiero aclararles que esto no es la manera correcta de hacerlo la manera correcta pues es lijar bien y pintar de nuevo y echarle transparente esto simplemente es algo para que se mire menos feo que como estaba antes aquí todavía se ve lo que es cuando elige pero bueno el spoiler se ve bien lo que es el la colita del carro y pues simplemente quise mostrarles este video para que si quieren hacerlo en su carro lo pueden hacer recordarles de nuevo nuevamente porque me empiezan a criticar diciendo de que este no es la manera de hacerlo bien y todo eso yo nunca he dicho que es de la manera correcta simplemente ayuda para que se mire mejor el carro y pues por eso les quise compartir este video los veo pronto y no olviden hacerle like al video es muy importante para mí como se los he dicho siempre que le hagan like al video y comenten cualquier pregunta que tengan entonces los veo en el siguiente video